Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos por un día distinto sin apremios ni ayunos, sin temor y sin granto y porque vuelvan al nido los desaparecidos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos A más de 30 años de aquel primer encuentro, de aquel primer decisión de convocar a este día como el día internacional, el continente entero, el mundo entero ha sufrido la práctica de la desaparición forzada porque no se hizo a tiempo la verdad y la justicia. La impunidad a los desaparecidos de antes permiten la existencia de un desaparecido como este niño José Buenante, un dolor que hiere y lacera la conciencia nacional por la existencia de ayer y un de víctimas de desaparición forzada. La demanda de verdad y justicia es una demanda que construye el futuro en Chile. Siento que es un deber moral de todos los músicos, especialmente nuestro sector porque es un tema no resuelto en Chile, de los detenidos desaparecidos es un tema que sigue doliendo, que va a seguir presente mientras el concepto detenidos desaparecidos siga teniendo significado. A los que han logrado, ya, ¿cómo se llama?, de que son culpables se les han dado una condena demasiado baja que en el fondo es como para no, no van a estar nunca detrás de las rejas. Entonces para nosotros es vergonzoso los años que le están aplicando para que sean condenados. Creo que la víctima más grande de toda esta impunidad absurda que existe es el pueblo de Chile, o sea, la situación que estamos viviendo, el descontento, la sensación de amargura, de no creer en nada al final, de no creer en las instituciones, de desconfiar de la justicia. Tiene que ver con eso. O sea, lo que está aquí herido profundamente, el alma de Chile y la credibilidad de esta sociedad y de este país como nación y eso es tremendamente grave. Creo que lo más sano que puede pasar, lo necesario, es que esto explote. O sea, que la gente diga basta, diga no más, porque realmente somos, y no veo quién se atreva a negar, salvo los que viven en una burbuja, que somos una sociedad enferma, profundamente enferma. Entonces la única manera de sanar una infección es sacar la pú y sacarla desde adentro y cerrar sanamente la herida. Te quiero cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer, anuncia ya la vida que vendrá. De que luchar el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un gran árbol, mil voces de combate se alzará. Viral, canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voces gigantes. Viral, canción de libertad, con voces gigantes.